Hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy aquí en Rendezvous, mi salón favorito en 4 grados norte y es que vamos a conocer los peinados de noche y también los mejores peinados de fantasía. Síganme. Aquí aparte de optar por los servicios de peinado, tinte, uñas acrílicas, masajes, pedicure y manicure, también tenemos la opción de los peinados altos con extensiones de diferente color para lucir sofisticadas y con un look super chic y diferente. Aquí en Rendezvous contamos con estilistas de alto nombre en Guatemala para evaluar junto contigo qué tipo de cabello tienes y ver qué peinado o qué tinte o qué cambio es el que más te conviene. Y si tienes una fiesta y no crees poder maquillarte ad hoc para esa situación, entonces no hay problema porque aquí también tenemos maquillistas que te van a dejar súper linda. Si quieres una cita lo puedes hacer al 2385 9068. Rendezvous se encuentra ubicado en la calle principal de 4 grados norte. Y puedes estar segura que aquí recibirás la mejor atención personalizada. Y no crean que en Rendezvous nos olvidamos de los chicos porque aquí también hay variedad para ellos. Para los que son más atrevidos, aquí tenemos diferentes opciones de corte y también de tinte. Y siguiendo con las chicas, tenemos accesorios para los peinados altos que combinen con tu vestido. Y ahí podemos conocer cuáles son los peinados que tienen para nosotras las chicas Rendezvous y también los looks más vanguardistas para los chicos que sí son atrevidos. Recuerden aquí en 4 grados norte le agradecemos a Valesca Gutiérrez por los trajes y también a Erika García por el peinado y por el maquillaje. Yo soy Lisa Espeñate y regresamos al estudio. ¡No te vayas!